Saludos amigos, espero se encuentren muy bien en la tarde de hoy Hace como dos semanas atrás recibí una llamada de la compañía ENERGY ENERGY se comunica conmigo y hacemos un conference call Y ENERGY, recuerden que el huracán María azotó a Puerto Rico Y en Estados Unidos se está viendo constantemente la situación de Puerto Rico ENERGY, una compañía americana en Idaho Se está dando cuenta de que en Puerto Rico hace falta de alguna forma introducir la energía solar Hace falta entrar en el mercado esta pequeña cajita que tenemos aquí La cual se llama la Kodiak de ENERGY Hay otras marcas que están en el mercado ahora mismo Que están llegando por ejemplo a la tienda de Costco Y vi ayer una otra marca en la tienda de Home Depot Y ENERGY quiere introducir en Puerto Rico la tan codiciada en Estados Unidos Kodiak ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras marcas Esta, está brutal, está de show Y lo digo con esa confianza porque ya la he probado por par de días Y a la verdad que me encanta He visto reviews de otras personas en Estados Unidos que la están usando también Y a la verdad que tiene unos features que otras marcas de competidores no tienen Así que nada, vamos a enseñarles un momentito Cuando la Kodiak llegó a casa Llegó en esta pequeña caja Una caja que está bien diseñada Tiene en la parte posterior Unas especificaciones Y cómo uno puede manejar la Kodiak Lo que puede cargar con ella Cómo, cuánto tiempo tarda en cargar, etcétera, etcétera Una caja muy bonita Ok, vamos a colocarla por ahí atrás Y esta es la batería Kodiak La batería Kodiak Ahora mismo, si ustedes se pueden ver Yo la puedo levantar con mi brazo Tiene un peso de 20 libras O sea que, como ya he dicho en videos anteriores Es como levantar un domber Es bastante pesadita Yo diría que Una persona que no está acostumbrada a levantar 20 libras Pues se le va a hacer un poco difícil Nada La cosa es que con la batería Que pesan 20 libras Dentro de esta cajita metálica Como pueden escuchar Un diseño totalmente limpio Cuadrado Diseño metálico Sólido Y dentro de esta pequeña cajita Tenemos una batería de litio De unos Como dice la cara 1100 watts Ok 1100 watts, exactamente Y dentro también De esta pequeña cajita Tenemos lo que se conoce Como lo que muchas veces Ustedes escuchan Por ahí decir Un inverter Un inversor Y aparte de otros componentes Yo recuerdo Que hermano mío Cuando voy a entrevistar La semana que viene Él montó Su sistema solar Ok Él mismo compró sus placas Compró sus cables Compró sus fusibles Compró los inverter Compró baterías Deep cycle Anyway Hizo todo Todo, 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 todo Lo necesario Lo que hay que tener Para poder tener energía solar Y Todo lo que él compró Está resumido En esta pequeña cajita ¿Sí? Todo El inversor La batería de litio Todo Todo lo que es Yo no soy un perrito electricista Pero cuando les digo Todo es todo O sea Literalmente Usted Solamente necesita Esta batería La copia Y las placas solar Ok Pues bien Vamos a ver Si nosotros empezamos Por la parte trasera Podemos ver Que no tenemos nada En la parte superior Tenemos Un handle Sólido El cual podemos Levantarla Porque recuerden Pesa 20 litras Y en la parte frontal Si podemos observar Aquí tengo una camarita Que es la que me está ayudando Para hacer dos close-ups En la parte frontal Tenemos un enchufe De 125 watts Este tipo de enchufe Es el enchufe Que por ejemplo Podemos conectar A los RV O Lo que se le conoce mejor Como Los trailers Aquí en Puerto Rico Los conocemos como los trailers Y Un Trailer Tiny House Un RV En el cual Le podamos conectar Este enchufe De una ravisa De macho A macho Hacia el trailer Puede energizar El trailer completo ¿Ok? Así que Para todos aquellos Que tienen trailers Para todos aquellos Que tienen RV Y desean estar Como decimos Off the grid Pues La Kodia Es una buena Solución para ustedes También Como si podemos ver O se pueden fijar Tenemos 6 enchufes Como los que ustedes En su hogar Esto es así Sencillito 6 enchufes ¿Y que usted puede conectar En esos 6 enchufes? Todo lo que hay De la gana Claro está Con precaución Pero En estos 6 enchufes Podemos conectar Por ejemplo Nuestros celulares Nuestras laptops Nuestros televisores Podemos conectar Hasta un microondas Pero ojo El microondas Tiene que ser De unos Mil watts ¿Ok? Así que Podemos conectar Neveras Por ejemplo En estos 6 Conectores Ya durante la semana Ustedes han visto Como han sido Las pruebas Creadas Por este servidor Así que Vamos a seguir En la parte inferior De la batería Nosotros tenemos Dos outputs O mejor dicho Dos inputs De Como por ejemplo Carlighter Estos dos inputs De Carlighter Pues lógico Usted puede conectar Los artefactos Y conectores O ensedes Que contengan El Carlighter Aquí por ejemplo Energy Me envió aparte Un cable El cual Yo puedo conectar El Carlighter Al Carlighter Del carro Y Recargar La OJAC Con este conector MC4 ¿Ok? El MC4 Se conecta a la batería Y el otro extremo Que es un Carlighter Va en el auto Yo puedo llevarme La Kodia A dar una vuelta Por todo Puerto Rico Y en cuatro horas Ella Se recarga Tenemos los Carlighter Como les dije También usted puede Usted puede conseguirse Por ejemplo Un Carlighter Switch Enchufe Donde En la parte de afuera Pues tenga también Conectores USB O sea que Aparte de los cuatro USB Que vemos aquí Usted puede tener Dos Interruptores De Carlighter Con USB Así que Si seguimos mirando Por la parte superior Tenemos unos Receptáculos O menos han dicho Unos inputs De bombillas De campo Lo que se le conoce Como el Base Camp LED Light ¿Ok? Si usted consigue Unos Base Camp LED Light Ese tipo de bombillitas Usted puede Colocarla En estos puertos Y lo bueno De esas bombillitas Es que Tiene dos cables Tiene un cable Para lógico Recibir la entrada De energía Y tiene el otro cable Para hacer un puente Hacia la próxima LED Light O sea que Usted puede tener Por ejemplo En su casa Digamos que usted Tiene cuatro cuartos En su casa Pues usted puede Concedirse cuatro Base Camp LED Light Par de extensiones Para poder llegar Por lo menos De 30 pies Entre cuarto Y cuarto Y cada cuarto Puede tener Su Base Camp LED Light Haciendo puente Entre cada cuarto Y enchufado A la corda ¿Ok? Si observamos Hacia el lado Tenemos un pequeño display En este display Es el display En el cual yo Hice una recomendación En el pasado video Donde Energy Tiene Para A mi entender Tiene Recuerden que yo estoy tratando De De enseñarle Este tipo de 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 batería Para la gente Que No entiende Un pepino De electricidad O sea que usted Tiene que Mostrarle Lo básico Y lo básico Hoy día Para toda persona Es que En este pequeño Panel O Pantallita Debe de existir Una Icono Una gráfica Donde se vea La batería Y se vean Los porcientos De carga Tanto De carga Completa Como de carga Mínima Para así uno Sabe Cuanto Tiempo Le queda A uno Con la energía De la batería Porque Energy O mejor dicho La joya Tiene En esta parte Interior Debajo Del botón Azul Este que ve Que es el botón De encender Tienen Diez puntitos O mejor dicho Diez Pequeñas Bombiguitas Elite Donde Van desde Dos coloradas Tres Anaranjadas Cuatro verdes Y un azul O sea que Cuando usted Vea La batería Y aparece Cada bombilla Azul Significa que Está en una Carga Completa Cuando ya Está en rojo Es que Ya la batería Está drenada Por completo Y Si miramos La batería Por un costado Claro está En el otro costado Lo que tenemos Son dos pequeños Abanicos Para refrescar El inverter Que tenemos Adentro Tenemos Dos abanicos De salida Y aquí tenemos Otro de entrada Acuérdense Chupa uno Y expulsa Los demás Y Si ustedes Se fijan En este lado Tenemos Un botón O mejor dicho Una bombillita La cual indica Que la batería Se está Cargando Cuando usted Enchufa Su batería Kodiak A las placas Solares Esta bombillita Prende en azul Es un indicativo De que se está Cargando De que está Entrando energía Más abajo Vemos Otro input Y este input Es el input Que yo les mencioné Donde usted Enchufa En la pared De su casa Esta pequeña Cable Y el otro extremo Que sería Este pequeño Cablecito Si lo pueden ver ahí Se lo enchufa aquí Y una vez La batería Este conectada A la pared Comienza a entrar Energía A la batería Entonces Si se fijan Más al lado Tenemos Otro puerto De entrada De carga Este puerto Es el que Ayuda A que entre Más energía El puerto De al lado Donde cargamos De la pared Es de entrada Es de entrada De carga Mínima O sea Que la energía Va a entrar Pero Poca Con calma Poco a poco El de al lado El de al lado Va a entrar Otro tipo De carga Más fuerte Más rápido Más energía Este es el puerto Este es el puerto Donde Me mencioné Ahorita Que conectamos El cable MC4 O MC4 Que viene Tanto Del car lighter Del auto Como El de las placas Simplemente Presionamos Esta pequeña Venita Damos un twist Y sacamos De la misma forma Que colocamos Un twist Y ya Ajustamos El cable Sólido A la entrada ¿Ok? Y ustedes Se estarán Preguntando ¿Y qué son Estos dos Poros Que tenemos Aquí Estos dos poros Es la chulería Esto es lo que Yo entiendo Le da la ventaja A este producto De otros productos En el mercado Y es que Ustedes se fijan Vamos a Destornillar Estos dos toquitos Si se fijan Tenemos dos toquitos Un toquito Rojo Y uno negro Ese es el positivo Y el negativo O sea En otras palabras Usted puede conectar A estos dos Polos Las baterías Deep Cycle O sea Que usted consigue Por ejemplo En los establecimientos De auto La caballería Se consigue también Por ejemplo Una batería Deep Cycle Y conecta El positivo De la batería Deep Cycle Al positivo De la batería Y el negativo De la batería Deep Cycle Al negativo De la batería Y obtiene Carga adicional O mejor dicho Obtiene Otra reserva Otro banco De energía adicional A la Kodia Una vez usted coloque El cablecito Simplemente Coge el topito Lo atornilla Y el cable Queda sujeto Este tipo De topito Viene también Con la Kodia Ok Simplemente Colocamos el cable De la batería Deep Cycle A la batería De la Kodia Damos un pequeño twist Y ya queda ajustado Esta es la ventaja Que tenemos Que tiene la Kodia Con otros productos Y eso es todo Eso es todo Lo que necesitamos saber Con la Kodia Entonces Una vez nosotros Queremos encender la Kodia Pues simplemente Presionamos Este botón azul grande Que tenemos aquí Y la Kodia Enciende Se enciende El inversor de adentro Se encienden los abanicos Se siente El aire Fluir El que entra Y el que sale Con los abanicos Que tenemos A ambos extremos Y si ustedes se fijan En la Kodia Como les mencioné ahorita Tenemos Los dos puntitos rojos Los tres puntitos Anaranjados Los cuatro puntitos Verdes Y el punto final Que es el azul El cual indica Que la batería Kodia Que en estos momentos La tenemos cargada Full A toda capacidad La batería Ya yo la probé Con una pequeña nevera Como les dije Ya yo la probé Con dos abanicos De noche Como la pudieron ver En los videos anteriores Y ayer Terminé con la prueba Del televisor LED De 40 pulgadas Con la caja De Dish La J-2 Según la caja De Iner De Iner De la Cota Dice aquí Que para un televisor LED De 40 pulgadas Yo puedo estar Utilizándolo Por 25 horas Corridas Ok Ayer Yo hice esa prueba Y El día estuvo nublado Llovía Pero Fue Para mi Entender Exitosa Ya que Cada vez Que salía el sol Yo veía Como en esta pequeña Pantallita de los LED Subía la carga Y bajaba Cuando se nublaba Y llovía O sea que Recuerden que Las placas solares De la forma que Bregan Es que Ya están recibiendo Del sol La energía Esa energía Sigue entrando En menos cantidad Aunque esté nublado Tan pronto El sol salga Por la mañana A las 7 de la mañana Que ya esté subiendo A las 6 6 y media Que ya esté subiendo Y da toda la vuelta Hasta que se va Por el Oeste Y tan pronto Ese último Rayito de sol Desaparece Ahí es que La batería Deja de recibir Cargas solar Y continúa Ella sola Pregando Con su batería De litio Por el resto De la noche Así que Yo hice esa prueba Con el televisor Y quedó Éxitosa Me encantó Pude ver todo el día Con energía solar Conectada A la ACODIA El televisor Y el Hopper 2 Conectado a la ACODIA Pude ver todo el día Televisor Sé que no es una necesidad Cuando hay Emergencias Como la pasada Pero por lo menos Aunque sea una hora Dos horas al día Que uno pueda Conectarse Colocar una antena Digamos Quizás no tengamos DISH Pero podemos Conectarle al televisor Una antena De señal gratis Por el aire Y podemos ver Los canales locales Y ver Qué está pasando En ese momento En la isla De más está decirle Que si yo conecto Un radio Bueno El radio Va A Como quien dice La ACODIA Va a masticar chicle Va a correr ese radio Todo el santo día Y parte de la noche O sea No hay ningún problema Con eso Lo que sí tenemos Que tener en cuenta Siempre Es que Cada vez que Necesitemos O deseamos Conectarle algo A la ACODIA Siempre busquemos Los amperajes Los watts Para saber O más o menos Calcular Cuanto va a durar Sé que usted No es un pedrito electricista Y no sabe Cómo hacer ese cálculo Por eso es que Yo le estoy diciendo A la ACODIA Que en un próximo modelo En la pantallita Coloquen una batería Digital La cual indica El por ciento Y así Personas como usted Y como yo Pueden saber Que tenemos una batería La cual La tenemos A una carga máxima O a una carga mínima La ACODIA También viene Con este pequeño HANDO Esta pequeña Correa La cual Yo por ejemplo Levanto aquí Y Amago ahí Y de este otro lado Levanto aquí Y Enchufo aquí Puedo llevar A cualquier lugar A la entrada A mi otro El cable Que va Desde el auto A la ACODIA Es aparte Y la ACODIA Tiene con su cable De recarga También venden Aparte Este tipo de cable Para recargar La ACODIA Pero en vez de tener El cable de entrada De la carga mínima Al final Tiene El cable En ese cuatro De la carga máxima Si usted visita La web page De energy.com EnergySolar.com Usted puede ver Los accesorios Que ellos están trabajando Para Hacer de la ACODIA Una experiencia Inolvidable Eso es todo lo que tengo que mostrar Por el día de hoy No tengo más nada Que decirles Simplemente Pienso que la gente En Puerto Rico Pues Ya deben de Salirse del grid Y comenzar A explorar Otras formas De energía Muchos no tenemos El dinero Para hacerlo Pero pienso que Si comenzamos Con este tipo De batería En nuestro hogar En cualquier momento Que se nos vaya la luz Que se nos vaya la electricidad Podemos estar seguros De que Si tenemos Placas solares Y tenemos Una batería ACODIA Podemos tener Esa energía necesaria Para poder sobrevivir En momentos De emergencia Así que Por mi parte Les recomiendo La ACODIA Y sé que no se van a arrepentir Si usted está interesado En conseguir una ACODIA Simplemente Presione el link Que ve aquí abajo En mi canal Para que ese link Y el código Del cupón Que ve en la pantalla Lo lleve Y lo dirija A la página de Energy Para hacer su compra Y recibir Un gran descuento Así que Nada Si les agravo este video Les agravo Todas las pruebas Que he estado haciendo Durante todo este tiempo Dese la oportunidad Escríbame Dejen un mensaje Pueden escribirme A JRVstudio Para cualquier pregunta También aquí En los comentarios Del video Pueden hacer Las preguntas necesarias Así que Nada Estamos muy agradecidos Con la ACODIA Y nada Vamos a seguir Haciendo pruebas Con ella Para ver Y sacarle El provecho necesario A la CODNA De Energy Muchas gracias ¡Gracias!